No me tumben el ranchito para hacer una mansión Porque borran los recuerdos y hieren mi corazón Ahí fue el ranchito donde nací, donde mi madre murió Y ese rancho yo lo quiero, como querer a mi Dios Ahí no me tumben el ranchito para hacer una mansión No me tumben el ranchito para hacer una mansión Porque borran los recuerdos y hieren mi corazón Porque borran los recuerdos y hieren mi corazón Música Fue el ranchito donde nací, donde mi madre murió Y ese rancho yo lo quiero, como querer a mi Dios Ahí el cuartico está igualito, en la tarde en su lugar Donde rezaba mi madre cuando salía a caminar Ahí no me tumben el ranchito para hacer una mansión No me tumben el ranchito para hacer una mansión Porque borran los recuerdos y hieren mi corazón Porque borran los recuerdos y hieren mi corazón No me tumben el ranchito para hacer una mansión No tanques producciones No me tumben el ranchito para hacer una mansión En la tierra de la cabana, que gobierna Montería, una polla rejugada, que ningún gallo podía. Pero yo logré amanzarla, y cayó por cuenta mía. Pero yo logré amanzarla, y cayó por cuenta mía. Yo le digo a que no sabe, la cosa me salió cara. Yo le doy cuarenta viajes, a esa polla rejugada. Y con el dale que dale, eso es bien la madrugada. Y con el dale que dale, eso es bien la madrugada. Música Ahora nada más que descuento, también se quedó mi fama. Pero yo me fui contento, de la tierra monteriana. Ahora conservo el secreto, para una polla caucana. Ahora conservo el secreto, para una polla caucana. Música J3 Producciones Música 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 Música